Hola, soy Adrián Zubotovsky y quiero invitarlos a escuchar mi nuevo material que estamos presentando, el tema ancestral que pertenece a mi nuevo disco, que va a salir el 11 de junio en todas las plataformas, ya pueden escuchar uno adelante en Spotify, así que bueno, el tema se llama ancestral, bueno, quiero agradecer a Arte Infernal por la difusión. Muchas gracias. Arte Infernal